Té de tomillo, mirá, mirá esta belleza. Tomillo totalmente seco. Esta es la tetera que están regalando por los puntos en la farmacia de Santa Cruz, que están en todas las esquinas, que siempre te da stickers para canjear. Le puse dos puñaditos de tomillo. De tomillo le pongo agua, que ya está hirviendo, lo lleno. Y de acá salen unos 600 ml. Esto me lo tomo una vez al día. Ahora, para los que me preguntan, el tomillo aporta ácidos como el oleico, el palmítico, el nicotínico y linoleico. Pero lo más importante que tenés que saber es que esto trabaja a nivel digestivo. Es bárbaro para eliminar parásitos, no solo del intestino, sino del cerebro. Y también es espectacular para la parte respiratoria. Y dentro del tomillo, algo bien interesante es que tiene carbacrol, que eso está en el orégano, que está tan de moda consumir aceite de orégano. Entonces, así de simple, esto lo dejo reposar unos 5 minutos y me tomo unos 600 ml de té natural de tomillo, así natural como está. Y aporta mucho, pero mucho bienestar. Te invito a que lo incorpores a tu vida. Te invito a que lo incorpores a tu vida.